Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo, sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola La dente aquí la vuela, panrola, ni sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo, sienta la presión Llegala, se soltó el pelo, se rompió el traje Lo de ella en playa y arena, se exige cuando el sol la quema Quiere reggaetón, discoteca pa' la nena Se le mete la pena, cuando el negro suena Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Del dedo, sienta la presión Respect, to all the Jamaican crew Señores han sido testigos de como la evolución Los ha hecho víctimas de la misma Planet in the studio Julián, 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 Julián Sobre un cielo y sus amigas buscaban acción La canción Que casi en día en sus cuerpos esa sensación Reggaeton Viven reggaeton Del dedo Sienta la presión Salve el suelo Salve el suelo Salve el suelo Salve el suelo Pando 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 Luz número uno papi no hay discusión nosotros no fallamos ¡Suscríbete al canal!